¡Suscríbete! A un médico, a un doctor Que supuestamente es el mejor, el más capo Que me va a dar la solución definitiva Para los granos Y yo sé que muchos de ustedes quizás tengan el mismo problema que yo Así que decidí grabarlo Mi mamá ahora se fue al banco a buscar plata Estoy yendo con mi mamá a ir a Lulú No sé por qué va a Lulú No sé dónde la vamos a dejar cuando nos bajemos al médico Y después del médico nos tenemos que ir a dejarle A mi hermano una plata Así que de paso lo vamos a ver Lo que sí es cierto es que ustedes me van a acompañar La mamá youtuber La perrita youtuber Y el cajero mini Como vieron básicamente nos fuimos del cajero de jardino Nos vinimos del cajero de un pueblo al lado Porque el de jardino no tenía plata boludo Y miren qué chiquito que es el cajero este boludo Es como un cajerito nomás No es un banco Y bueno bachos No sé La verdad que tengo un poco de miedo Como ven ya tengo acá unos estudios Que me hice antes de ir para allá Unos estudios de sangre Del colesterol De la bilirubina Y todo eso Básicamente di todo que estaba bien Nada más que la bilirubina La tengo un poquito alto No sé si con eso Me irán a poder dar las pastillas Que supuestamente te quitan los granos Porque a ver Yo creo que nos van a dar una pastilla fuerte No creo que me vayan a dar una crema mágica ahí Y me vayan a sacar los granos No me van a decir Mira y vos tenés un problema muy grosso Tenés que tomar unas pastillas muy grosas Y básicamente te van a decir algo así Pero la verdad Yo les tengo miedo más que nada al precio Más que al riñón Porque esas pastillas me dijeron Que valen como unos 40 mil pesos boludo Así que vamos a ver que onda perritos ¡Suscríbete al canal! Bueno perros Ya estamos acá Por cargar gas Traje a Lulú que haga un poco del meo Porque se va a quedar en el auto Imagino Estamos en Río Ceballos Cargando gas Y después de acá nos vamos a Córdoba ya Tenemos turno A las 1 y media Son las 12 y 40 No sé si vamos a llegar Porque tenemos todavía una hora Hasta que busquemos estacionamiento Y todo Mira se porta bien Lulú Lulú Vamos a llegar a tiempo o no? Sí Con esta chofera Llegamos a tiempo Al final no nos pudieron cargar gas Porque Teníamos la oblea vencida del auto Que vencía en mayo El 5 Y estamos en junio ya Bueno bochos Ahí es donde tengo que ir Estoy cagado todas las patas Estoy yendo solo Porque mi mamá todavía No estacionó Y no sé qué hacer la verdad No sé qué decirles Hola soy Gasti Tengo granos Sáquenme elón por favor Así que nada bochos Ahora les muestro Voy a ver si me dejan grabar adentro Y les muestro que me dice el doctor Si no me dejan grabar Bueno después les cuento Pero vamos a intentar Y vamos a hacer lo posible Para que nos deje grabar El guachín adentro Hola Hola ¿Cuántos años tenés? 21 ¿Sos de Córdoba? Soy de Córdoba Sí, pero de Yardina ¿De Yardina? Sí, niño ¿Y a qué te dedicas? Soy youtuber Bien, saca todo un adicto ¿Y vos qué haces en tus videos? Viajes, juegos Parate un poquito Vestite tranquilo 15 años Y sea habitual Que tenga mente Porque es cargona El arme se trata Sí No es algo que se cubre Pero vos podés estar libre de lesiones Porque la idea cuál es Como esto es algo crónico En algún momento del video Uno se puede volver a brotar Tiene preinclusión genética igual Tiene alteraciones o cambios hormonales De todas maneras Vos por ahí Te podés usar en sangre Las hormonas sexuales Y esto se puede estar normal Hay que tener en cuenta Que la piel es un órgano Y no solamente Su función es cubrir Y cubrir el resto de los órganos También produce Desdoblamiento En un tipo de hormonas A nivel periférico O sea que la piel también Desdobla sus propias hormonas O sea que por ahí Puede haber aumentado De manera periférica Los borrones de sangre ¿Estás mejor? Sí ¿Soy de mamá? ¿Puedo entrar? Sí Pásenlo Tengo una pedaguita en el auto ¿No? No 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 Bueno Bueno Ya salí del lugar Como vieron Grabé un poquito No sé si se habrá escuchado Ahora les cuento bien Cuando me subo al auto Porque hay mucho ruido Acá boludo Y adivinen quién está en el auto Bueno La cosa que Como siempre Esto me va a salir una fortuna Tengo que ir Encima de Carlos Pa Y pagar 1500 pesos Todos los meses Y aparte la caja De las pastillas que me recetó Porque sí Básicamente Resumiendo todo La guachina Que por cierto Tenía un teclado gamer La guacha Escribía Y tenía un teclado gamer Chabón Encima la chica era re jovencita Capaz que se tiraba unos Unos fornites Ahí de vez en cuando Cuando no tiene clientes Se echa unos fornites No Pero fuera de joda Básicamente me dijeron Que mi coso de acné Es grave Que me está dejando secuelas Marcas Y que tengo que hacer Si o si El tratamiento oral O sea El No mal piensen Es esto Es tomar pastillas Como no sé si habrán escuchado Pero básicamente Estas pastillas salen a una fortuna Por suerte la chica Me regaló estas Así que me ahorró Un poquito de plata No sé cuánto saldrán Pero me parece que están Caras Después los voy a decir En los directos Nada pero fuera de joda Guachos Es muy caro todo ¿Cómo comer? ¿Qué? ¿Cómo comer? ¿A dónde? Ahí en la esquina Bueno De repente vino mi mamá Me dijo que íbamos a comer Bueno guachos Al final compramos Un sanguchito Y capaz que Como ahora nos vamos A la casa de mi hermano En Carlos Paz Capaz que ahora No sé Comemos en el McDonald's En Carlos Paz O algo así Porque la verdad Acá hay mucha gente En Córdoba capital Y no se puede comer Con mucha gente Así que ahora vamos a Carlos Paz A buscarlo mi hermano Bueno guachos Ya estamos acá en Carlos Paz Estamos en el río Allá viene mi hermano Y nada Vamos a saludar Vamos a estar acá en el río Un rato Tocando la agüita Y la arena Con la lulú Vamos a tomar un helado Y ya después nos volvemos a casa Pero básicamente Rebobinando el tema De las pastillas Tengo que tomar 60 pastillas por mes O sea son dos por día Durante la comida O sea durante el almuerzo Y el mes que viene Tengo que volver a ir a la doctora Para que me recete Otras pastillas más Y así durante 7 meses Decí eso Que no cualquiera Puede tomar esas pastillas Obviamente no cualquiera Puede tomar estas pastillas Porque es simplemente Con receta Porque tienen muchos Efectos Efectos secundarios Es más Si estás embarazada Te va a salir deforme el bebé Eso nos dijo la chica Ahí viene mi hermano caminando Y nada Estamos tomando helado acá ¿Todo bien? Todo Jesús Ajá Todo bien ¿Cómo andás? Acá estamos Con mi Lulita Comiendo helado Dicen que no es bueno Que los perros coman cosas dulces Pero a Lulú Come No le dice nada Mi mamá estaba viendo El celu ¿Qué viste mami? El gobierno nacional Sacó un nuevo plan Llamado Egresar Para jóvenes Que terminaron El secundario Entre el 2016 Y el 2020 Y yo digo Joya Me van a pagar a mi Porque terminé El secundario En el 2019 Y de repente Para quienes Adeudan Materias 5 mil pesos Para los burros Parece un chiste Gobierno de mierda ¿No? Le van a dar 5 mil pesos A la gente Adeuda materias O sea que se llevó Materias Y claro La gente que se agradeció bien Y no se llevó Ninguna materia No lo premian a ellos Así es Argentina Guacho Bronca tengo Es increíble amigo Tipo Parece un chiste Literal Parece ilusión a propósito Es como que Antes por lo menos Lo hacían disimuladamente Pero ahora Te lo ponen en la cara Boludo Y bueno guachos Como ven Ya estoy acá en casa Muchísimas gracias Por ver el video Básicamente Si tiene solución El tema de los granos Si vos tenés granos Dejame decirte Que lo único malo Es que sale muy caro Todo el trámite Pero si tiene solución De acá a 7 meses Si todo sale bien Mi cara puede estar normal Así ya ustedes Me dejan de bardear Que muchos de ustedes Me bardean a diario Por los granos Y nada La doctora me dio Estas pastillas gratis Así que voy a empezar A tomarlas A partir de mañana Son 2 por día Es decir Sobre el almuerzo Me tengo que tomar 2 pastillas de estas Es decir Me voy a terminar tomando 60 pastillas al mes Y las cajas estas No se cuanto saldrán Pero básicamente Debe salir una fortuna Así que nada guachos Como ustedes saben Yo soy un argentino Cordespiola Usen el código Gastimer En la tienda del Fortnite Síganme en mi Instagram Síganme en todas mis redes Que están abajo En la descripción Y ahora sí que sí Gracias por ver Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!